94.9 Conectados por la música Bueno, la verdad se van a sorprender Vamos a hacer unas cosas únicas en Latinoamérica Estamos presentando el show Magic Las Vegas Con un formato totalmente revolucionario Algo muy innovador Donde va a haber participación de la gente Va a haber un íntimo Donde se va a ver por pantallas gigantes Se va a transmitir algo para toda la gente Donde va a pasar una familia Voy a aparecer en escena Vamos a... Va a haber un poco... Van a haber mucha danza, baile Muchas puestas de luces Y la frutilla del 3, la doble levitación Van a ver volar a una mujer A 4 metros de altura Y después el mago se va a 4 metros y medio de altura No lo van a poder creer Mientras no te me caigas arriba, amigo Que voy a estar esa noche Está todo bien Lo mismo que te pide Quédate tranquilo Lo que me decías recién El show está apuntado a toda la familia Eso también le genera como cierta tranquilidad A los padres que pueden ir con los chicos Y también se van a divertir Y no es una cuestión solamente apuntada a los adultos Sí, no, es un show familiar Pueden venir a grandes chicos Es un show sano Donde no hay malas palabras Es un show totalmente para disfrutar en familia Y se va a hacer también la entrega del premio Me vienen a entregar un premio de Nueva York Se llama el Merlin Award Como Mejor Mago Argentino 2012 Felicitaciones Y me van a entregar Es como el Oscar de la magia, ¿no? O sea, el Oscar para los magos sería esto Así que nada, es un placer Este premio, ¿no? ¿Qué representa? ¿Es como una motivación? ¿Es como también sentir que están reconociendo el trabajo de uno después de tantos años? Y yo siempre digo que todo cuando uno nos premia Porque en realidad es como un mimo que nos hacen Es un reconocimiento por ahí a las cosas que uno hace Como que un mimo diciendo Bueno, seguí que vamos bien, ¿viste? Como que al premiarte es como una caricia Vas por buen camino, ¿no? Entonces eso también nos motiva a seguir creciendo Perfeccionando, armando cosas día a día Así que aquí estamos Una expectativa muy grande para el show de hoy a la noche Ahora estamos en pleno montaje Se está armando todas las estructuras Los aparatos Colgando luces Y ahora ya en un ratito Estamos arrancando con la puesta de luces Y todo el diseño y iluminación Rodeado de un equipo de profesionales Carlos Maciter y la gente de Aquiles en Sonido Estamos con Maggie Todo un equipo muy grande La verdad que un placer enorme Poder trabajar con toda esta gente Porque cuando uno se rodea con profesionales Uno trabaja mucho más tranquilo, ¿no? Es un trabajo que se nota que lleva demanda, ¿no? Mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo En el caso puntual del premio, ¿no? ¿Cómo era la competencia? ¿Cómo llegaste vos a ser galardonado con el premio? ¿Era alguna competencia? ¿O era simplemente destacaban a lo que ellos consideraban? No, en realidad es así Hay tres opciones de obtener este premio Merlina World Es un premio que se le dieron a Copperfield A Ciccran Roya, a Penanteller, a Cris Angel Y el tema es así Lo que hacen es Te entregan un premio por año En distintos países del mundo Lo que hacen ellos Ellos tienen una compañía La ISM La International Society Magician Lo que hace es Va viendo Hace una selección Por ejemplo, el año que viene Dicen, bueno Vamos a darle un premio a un mago de Indonesia A un mago de Chile Y un mago de, no sé, de Canadá Entonces lo que hacen ahí Estudian, hacen un estudio de mercado Investigan qué magos están trabajando en ese país Googlean, mandan mail Empiezan a informarse Y hacen una selección de todos los magos de cada país Por ejemplo, Argentina Se hizo una selección de varios magos acá Y bueno, después entre ellos Deliberan quién es el mejor En cuanto a la creatividad La puesta en escena El vestuario La originalidad Y bueno, ellos hacen un balance Hacen un estudio Y dicen, bueno Este es el mago que Claro Que consideran ellos Que va a ser el galardonado Y en Argentina salí Claro, se evalúa Se evalúa un montón De otras alternativas Y te doy una primicia Porque es algo que Me surgió hace dos días atrás A raíz de este premio Que van a entregar Hoy La gente del Cometa Mágico Que es una entidad mágica argentina Me nominaron para tres eternas Mejor Mago del Año Mejor Espectáculo Teatral Y Mejor Mago Teatral Con lo cual Hoy voy a tener como doble premiación Porque me van a dar Las tres dominaciones Y después el Merlin Award El grande, ¿no? Mirá, felicitación Así que La verdad que muy contento Casualmente este premio llega Ahora estás cumpliendo 25 años ¿No? Dentro de lo que es El mundo de la magia ¿Cómo fueron esos primeros pasos? ¿De qué manera te diste cuenta De que algo que te podía llegar a gustar O que podía ser considerado un hobby Lo considerabas como la posibilidad De que fuera tu profesión? Mirá, te cuento Yo cuando empecé esto De la magia De chiquito De los seis años Siempre tuve inspiración Siempre me gustó Pero nunca Imaginé trabajar de esto Este Y bueno Fue una cosa que vas De a poquito Como todos Con las cajitas de magia Aprendiendo Investigando Jugando Porque Te imaginás que a los doce años Era un juego lo mío Y nada Cuando te querés acordar Estás empapado en esto Y esto es algo que Te va atrapando Es un mundo muy fascinante El tema de la magia Muy atrapante Muy raro Por llamarlo así De alguna manera Y nada Empecé a Hacer shows A trabajar sin darme cuenta Jugando En las fiestas infantiles Y de acá a ir ayer Cuando me quise acordar Me estaban pagando Así que Hacían lo que me gustaba Me pagaban Y nada Un placer Y nada Y después seguí Seguí Empecé a competir Representar a Argentina En distintos lugares Viajé por el mundo Estuve diez años dando vueltas Girando ¿Tenés algunos referentes Dentro de la profesión? Sí Hay algunos magos Por ejemplo Eric Copperfield Es una persona Que yo admiro mucho Por lo que llegó a ser Como profesional Fue el mago Que supo combinar La danza La magia La apuesta La totalización Es una combinación Que fue algo Que un producto Que quedó Hoy Copperfield Es Copperfield Porque bueno Revolución del mercado Con toda esa movida Claro Después tenés a Lance Barton Que es un mago Que yo admiro mucho Que fue campeón del mundo Y que bueno Me da placer verlo Son referentes Donde Puedes ver un poco el estilo Puedes ver la seguridad Que transmiten en escena Un montón de cosas Entonces bueno Hay muchos referentes Pero uno siempre trata De buscar su propio estilo Su propia personalidad Que es lo único Que nos va a marcar también ¿No? Generar algo que te diferencie De los demás Y sí, sí Porque en realidad Porque vos sos mejor que yo Si hacemos lo mismo Sí Hay otros estilos Sí Desde afuera Te decía Es como que uno siente De que es una profesión Que tiene mucho de inversión ¿No? Como que es costoso En algún momento O por lo menos Los comienzos ¿Cuánto hay de cierto Y cuánto hay de fantasía Con respecto a esto? Mirá Todo depende De qué línea de show monte Yo por ejemplo El show más chico Tiene 1200 kilos Son 14 personas Distinto un modo Que hace close up O cartomagia Que lleva un maletín Sin demecer por supuesto Son dos estilos totalmente diferentes Y son admirables los dos Lo que pasa es que por ahí Un cartomago Lleva un mazo de cartas Un maletín Y un micrófono Claro Si yo hago Con seis bailarinas Ocho personas Llevo Es otro despliegue Hay que armar Plete Gente Seguros Puesta de luces Iluminador Gente que hace diseño O sea Es complicado Pero bueno Lo que me gusta Es como decir Una banda pesada de rock Y un solista Ahí está la diferencia El solista por ahí va Canta solo Con su guitarra Y una banda de rock Son 14 músicos Con saxo Batería Es como que bueno Hay otro despliegue Pero cada uno Que yo tengo magos Que me dicen Cuando ven Como armo todo Dicen La verdad no entiendo Como podés hacer todo esto El caos Viste que es La movida Que no está acostumbrado Es duro Pero bueno Nada Ya me acostumbré Toda la vida lo hice Y para mi es un placer Siempre reniego O me quejo Pero en el fondo Es lo que amo Te voy a dejar Que sigas ahí Armando todo Pero antes Quiero a ver Si me podés Resolver una cuestión Una duda Que acá me dicen Preguntáselo fuera de aire Y yo dije No Si me dice que no No hay problema Quiero que a ver Si vos me podés explicar ¿No? ¿Cuál es la diferencia Entre un ilusionista Y un mago? ¿Hay diferencia O en realidad son sin mismos? No, no Hay una diferencia muy grande Que la gente no lo sabe Y yo siempre Quise culturizar Cada vez que hablo Yo soy ilusionista Cuando vos te fijás Mi cliché Borí de ilusionista No mago Claro El mago es el que tiene poderes Por ejemplo El mago de Oz El mago Merlín Como cuenta la historia Son brujos Gente poderosa de verdad Nosotros Los mal llamados magos Somos ilusionistas Creamos ilusiones Por ejemplo Yo hago un efecto Donde Hago desaparecer Un pañuelo de mi mano Si yo No usaría un truco Si fuese una desaparición real Sería un mago Porque lo desmaterializaría Y sería una magia Un milagro lo que estoy logrando Yo cuando lo hago desaparecer Utilizo una técnica Con lo cual Ya no es real Es una ilusión Yo te creo a vos Algo que no existe Por eso El mago Está mal llamado Todos los que conocemos Que son magos Son ilusionistas Los magos Son los brujos Los poderosos Por eso Pero bueno La gente La gente Como le decimos Dice Hola mago No soy ilusionista Entonces bueno Quedó el mito del mago Pero en realidad El ilusionista Es el mal llamado mago Por eso Nosotros somos Ilusionistas Regalamos ilusiones Perfecto Me encantó que alguien Que me lo haya podido aclarar Porque me decían No, no se lo preguntes No, pero yo quiero saber No, pero yo quiero saber Sí, sí Pero ningún problema Bueno Muchísimas gracias Por el contacto Lo mejor para el show De esta noche Vamos a estar ahí Viéndote en el teatro Ni Marcial de Tigre A partir de las 20-30 horas Es entre el Parque de la Costa Aquellos para que no sepan Donde queda Entre el Parque de la Costa Y la entrada del casino Justo allí en el medio Está el teatro Para que todos los que quieran ir Bueno, hoy 20-30 Está hecha la invitación Y felicitaciones No solamente por el premio Que te van a entregar esta noche Sino por las nominaciones A este nuevo premio Que me comentabas recién Muchísimas gracias Por llamar Los esperamos a todos los oyentes A ustedes por supuesto Acá tienen sus palcos Sus plateas reservadas Y nada Los esperamos para disfrutar De un show Que la verdad Que con mucho amor Es algo libre y gratuito Sin fin de lucro Lo quiero hacer Para toda la gente Que quiera venir Hay gente que por ahí No tiene los medios Para poder sacar una entrada Y que venga a ver un show De nivel internacional Que es algo que Se armó parte de este show Se armó en Las Vegas O sea Está bueno que todo el público Lo pueda ver Y nada Lo quiero hacer Porque estoy recibiendo un premio Quiero mostrar Por qué también me premian Con un show Y nada Que toda la gente pueda venir Llevarse toda la magia Que regalamos Desde el corazón Y por lo menos Que les quede una sensación bonita Y que digan Fui a ver un show De ilusionismo puro Buenísimo Muchísimas gracias Echa la invitación entonces Para todos los que quieran Se prendan y se sumen Esta noche allí en el espectáculo Perfecto Gracias Nos vemos hoy a la noche Abrazos gigantes Gracias por llamar Gracias a vos Por ahí pasaba entonces Nuestro programa En Magazine El ilusionista Boridi Como decíamos recién Va a ser galardonado Esta noche Con el premio Merlin Award 2012 Va a estar presentando su show En Tigre Magic Las Vegas En el teatro Nini Marcial de Tigre Con entrada libre Y gratuita Así que aprovecha A conseguir tu entrada Si querés Todavía tenemos Algunos pares Poquititos Pero nos quedan algunos Nos llamás por teléfono Al 4871 8113 Directamente te comunicas Con nosotros Nos pasas tus datos Y luego venís a retirar Tus entradas Por aquí en la radio Una de la tarde 45 minutos Ahora en Sensitive Lo que escuchamos Es a South Foundation Con Free